Hola, seguimos con teoría de conjuntos. Acá vamos a estar hablando ya de la parte gráfica. ¿Cómo vamos a representar gráficamente esos conjuntos para ir resolviendo esas operaciones? Digamos que todos aprendemos de formas diferentes y hay personas que les gusta la parte de teoría de conjuntos escribiendo de forma analítica y hay otros que son más visuales, son más de memoria gráfica y aprenden de la manera de hacer dibujos, gráficos, representaciones. Entonces, ahí es para todos los gustos. Pero necesitamos nosotros manejar todos esos conceptos. El diagrama que se utiliza se le llama que es el diagrama de Venn. Ahora, ¿cómo así? Yo te voy a decir lo siguiente. Mira que el conjunto A lo vamos a definir acá como el conjunto donde tiene los números, vamos a decirlo así verbalmente, los números pares menores al 10. ¿Listo? Por ejemplo, el 2, los pares, ya iba a poner el 3, 2, 4, 6, 8, menores o iguales al 10. Vamos a poner el 10 también. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Bien? Vamos a poner ahora el conjunto B. El conjunto B no voy a definirlo como los números pares ni como los impares, sino como los números primos menores a 10. 1 no es primo. Lo vamos a ver más adelante en aritmética. Los números primos son mayores que el 1. Empezamos por el 2. El 2 sería el primer número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo y el 7. Menores que el 10, solamente tenemos esos 4. ¿Sí? Vamos a hacer entonces el diagrama de Venn para representar esos dos conjuntos. ¿Qué es lo que se hace? Mira lo siguiente. Yo voy a trazar acá un círculo y acá tendríamos otro, donde este va a ser el conjunto A y este va a ser el conjunto B. Mira por ejemplo lo del conjunto A. 2, 4, 6, 8 y 10. Te pregunto yo, ¿hay algún elemento de A que también esté en B? Me dijiste que sí. Estoy seguro que me dijiste que sí. Míralo aquí, el 2. Es decir que el 2 iría en esa región que se une entre el dibujo. Por lo tanto, estamos hablando de dos conjuntos que tienen algo en común. Eso te va haciendo ruido para lo que vamos a ver en el otro video, que son las operaciones. Intersección, unión, etc. Ahora, ya colocamos el elemento 2. Falta 4, 6, 8 y 10 que no tiene nada que ver con B. Es decir, que no lo puedo rayar o graficar de aquí para acá, sino de este lado. Entonces se coloca por ejemplo aquí el 4, 6, el 8 y el 10. Un ejemplo. El conjunto B, ya colocaste el 2. Mira que el 2 pertenece al círculo de B. El conjunto B, estamos hablando del 3, 5 y 7. Una manera de graficar los conjuntos es entonces con esos dibujitos. Esos diagramas que nos permiten a nosotros saber si son conjuntos iguales, si son conjuntos disjuntos, etc. ¿Recuerdas el video anterior de conjuntos iguales y conjuntos disjuntos? Conjuntos iguales son dos círculos que se sobreponen uno sobre el otro y dentro están los elementos de cada uno. Conjuntos disjuntos. Esos círculos no tienen nada que ver el uno con el otro. Se separan y serían dos círculos en el aire literal donde estaríamos hablando de este conjunto A y este de acá, el conjunto B. Los enteros positivos y los enteros negativos. Conjuntos disjuntos. ¿Ok? Entonces, básicamente el diagrama de B nos permite a nosotros desglosar la información de esa manera que es muchísimo más práctica. Ahora, vamos a continuar aquí con lo que se le llama la cantidad de subconjuntos que tú puedes crear basado en un conjunto más pequeño. Y vamos a tomar esto como ejemplo. El conjunto A y el conjunto B. Mira, subconjuntos. Vamos a sacar los subconjuntos de A. Del conjunto A. ¿Cómo así? Imagínate que tú vas a tener ahora conjuntos por separado donde vas a establecer conjuntos más pequeños con los mismos elementos de A. Es como si tuviésemos un grupo de personas. Tengo a Antonio, a Pedro, a María, a Ana. Y empiezo a crear comisiones. ¿De una sola persona? Ah, bueno, los pongo por separado. Ahora en pareja. Tú con tú, este con este, este con el otro. Ahora hacemos de A3. Organizamos de A3. Y así se hacen todas las posibles combinaciones. Todas esas combinaciones, que también viene de conteo, todas esas combinaciones serían básicamente los subconjuntos que puedes crear tú con otro conjunto más grande. Es decir que esto es un super conjunto de los que son más pequeños. ¿Cómo va quedando el asunto? El primer conjunto que tú puedes crear con cualquier otro conjunto se le llama conjunto vacío. Recuerda lo del video anterior, ¿sí? El primer conjunto sería el conjunto vacío. Después puedes hacer lo siguiente, mira, el conjunto con el 2, el conjunto con el 4, el conjunto que viene con el 6, el conjunto que viene con el 8, el conjunto que viene con el 10. Ahí están los conjuntos unitarios que puedes crear tú con ese conjunto más grande. Pero después en pareja. El 2 con el 4, el 2 con el 6. Y así sucesivamente. ¿Te imaginas hacer todas las combinaciones? 2 con 4, 2 con 6, 2 con 8, 2 con 10. Después 4 con 2 no, porque ya lo tienes aquí. 4 con 6, 4 con 8, 4 con 10. Después día 3. Después día 4. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 10. 2, 6, 8, 10. Una locura, ¿cierto? Te tengo una buena noticia. No tienes que hacer esa cantidad de desgloses. Tú puedes saber cuántos subconjuntos vas a poder construir tú. Con un conjunto más grande, con la siguiente operación. Y esto lo vamos a ver en conteo la demostración. Acá vamos a sacar, digamos, la operación. ¿Te acuerdas lo del número cardinal del video anterior? El número cardinal es la clave aquí. La cantidad de subconjuntos es 2 elevado a la n. Donde n es el cardinal del conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tú dices, bueno, el conjunto A está aquí. Elementos no repetidos. Dice 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 elementos. Por lo tanto, estamos hablando de que esto sería 2 elevado a la 5. ¿Y cuánto es 2 a la 5? Pues multiplica el 2 por sí mismo 5 veces. Y vas a tener que es igual a 32. Te dejo eso de tarea T. Ponte a sacar todas las combinaciones posibles. Y te vas a dar cuenta que son 32 combinaciones en total. Porque aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y sería 2 a la 5. Entonces, te concluyo. Para cualquier conjunto, para cualquier conjunto, la cantidad de subconjuntos propios que tú puedes llegar a construir serían 2 elevado a la n. Donde n es la cantidad de elementos. Quiero acotar algo también. Después de que tú combinas todo esto, mira que contaste a vacío. Y también aquí, voy a ponerlo por ejemplo acá. Estaría el conjunto 2, 4, 6, 8 y 10. Cuando tú decidas organizarlos de al 5, vas a agarrar los 5 elementos. Y este que está aquí, que por cierto es un conjunto igual a este. Te lo dije en el primer video de la simbología. Este que está aquí, que es igual a este, también es un subconjunto. Dos conjuntos que son iguales, son subconjuntos uno del otro. Es decir, que este por ser igual a este, también lo voy a contar. Esa es la definición importante para lo que te voy a mencionar ahora, que es lo que se le llama subconjunto propio. Subconjunto propio no puede tener conjuntos que sean iguales. Por lo tanto, para el subconjunto propio, como aquí son 32, las 32 combinaciones, como son 32 combinaciones, para el caso del subconjunto propio, de las 32 no te sirve uno de ellos, que es este, porque son iguales. Es la definición del subconjunto propio. ¿Qué es lo que se hace? Voy a quitar este de acá, esta fila. Para el subconjunto propio, cuando tú quieras, por ejemplo, yo sé que ya llegaste a la respuesta y ya llegaste a la conclusión de qué es lo que se hace. Te lo estaba mencionando, el subconjunto propio de A, para este, el ejemplo es para A, ¿ok? Para el conjunto como tal que estamos trabajando. Mira que efectivamente te importa cuántos elementos tiene, igualito, 2 elevado a la n, pero esto te va a contar a uno de ellos que son iguales, y como tú no puedes permitir que sean iguales, a uno de ellos lo sacas. Por lo tanto, le restas uno. Si a ti te preguntan, por ejemplo, la cantidad de subconjuntos que tiene A, esto es 5 elementos, 2 a la 5, 32. La cantidad de subconjuntos propios que tiene A, son esos que pueden ser subconjuntos de A, pero no pueden ser iguales, por lo tanto, 2 a la 5, que es 32, le quitas uno y te daría 31. Entonces tienes 32 subconjuntos, pero 31 subconjuntos propios, porque hay uno que no puede ser igual. ¿Quedó claro? Entonces, esto es la clave. Yo te invito a que hagas esa, hazlo con uno más pequeño, que lo hagas con uno más sencillo. Por ejemplo, si tienes un conjunto de 3 elementos, que hagas la, si es de 3 elementos, la cantidad de subconjuntos, 2 a la 3, ¿cuánto sería? 8, ¿cierto? Porque es 2 por 2 por 2, me daría 8. Entonces serían 8 combinaciones. Si tú te pones, por ejemplo, el conjunto C, que sería el conjunto 1, 2, 3, la cantidad de combinaciones tú la empiezas a desglosar. Mira, con el 1, con el 2, con el 3, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3. Ah, ¿y cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, el conjunto del 1, 2, 3, van 7, falta 1. ¿Te acuerdas cuál es? Vacío. Vacío siempre es un subconjunto de todo conjunto. Y mira cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a la 3 serían 8. Si te piden cuántos subconjuntos propios tiene esto, pues simplemente quitas el que tiene la misma cantidad de elementos que él, porque no pueden ser iguales. ¿Y cuántos te quedan? 7, que sería 2 a la 3, que es 8 menos 1, 7. ¿Quedó claro? Chao. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. ¿Quién es un excesivo? Gracias.